¿Alguna vez has estado en una reunión social en la que no podías conectarte con nadie? ¿Sentías que no pertenecías allí y no podías esperar para irte? ¿O alguna vez entraste a una habitación y al instante sentiste una pesadez o una sensación repentina de malestar que simplemente no podías explicar como si el aire mismo te estuviera empujando hacia abajo? ¿Y si te dijera que esas personas a tu alrededor estaban drenando tu energía silenciosamente sin que te dieras cuenta? El gran inventor Nikola Tesla entendió esto correctamente, diciendo que si quieres encontrar los secretos del universo, pienses en términos de energía, frecuencia y vibración. Pero, ¿qué sucede cuando los que te rodean son los que te impiden descubrir estos secretos? Entonces te conviertes en un muerto viviente. Todo lo que necesitas es protección contra este tipo de personas para descubrir los secretos de las vibraciones y cómo protegerte. Mira este video hasta el final para saber cómo identificar y evitar a estas personas de baja vibración y energía. Si me preguntas, el control narcisista nunca está satisfecho. Es la peor combinación que cualquiera podría esperar. Estoy muy seguro de que has conocido al menos a una persona así, controladora e innecesariamente exigente, como ese amigo que viene a tu casa sin previo aviso. Usa tus cosas, arruina tu lugar y luego se va como si nada hubiera pasado. Y la próxima vez que lo veas, será otra vez para repetir el mismo truco. Estos son algunos pequeños consejos para que puedas detectar a estas personas y escapar de su influencia. Imagina este escenario. Estás sentado en tu cubículo de oficina y escuchas a alguien murmurar desde un lado. Inmediatamente, puedes predecir el siguiente conjunto de palabras, una queja sobre el trabajo asignado, un comentario negativo sobre su pareja o simplemente una declaración de victimización. Esto es lo que es ser una persona de baja vibración y desafortunadamente, este grupo de personas está creciendo, convirtiéndose en una especie de pandemia. Por lo tanto, es más importante que nunca poder identificarlas rápidamente y disociarte de manera inteligente y no agresiva. Estas personas son hábiles para jugar la carta de víctima. Ahora conoce sus mayores marcadores, la constante necesidad de negatividad. Es más fácil para ellos quejarse que hacer algo para resolver sus problemas. Otros signos a tener en cuenta incluyen una mentalidad de derecho. ¿Alguna vez has prometido conseguir algo para alguien y, debido a circunstancias imprevistas, no pudiste cumplir tu promesa? Esta persona a la que prometiste se enfurece e incluso llega a amenazarte. No les importa lo que estés pasando, solo quieren ser el centro de todo. Hay muchas señales que puedes aprender para identificar a estas personas y salvarte. Entonces, ¿cómo te afectan las bajas vibraciones? Las bajas vibraciones en las personas pueden provenir de diferentes fuentes, tanto internas como externas. Los problemas emocionales no resueltos, los patrones de pensamiento negativos arraigados y los traumas pasados son algunas de las fuentes internas que pueden contribuir a frecuencias vibratorias más bajas. Los factores ambientales como las relaciones tóxicas, las situaciones estresantes y la exposición a la negatividad son algunas de las fuentes externas que también pueden conducir a una menor energía. Las percepciones y creencias personales desempeñan un papel vital en la interpretación de las energías de los demás. Si alguien tiene miedos e inseguridades profundamente arraigados, basados en una o dos experiencias no tan buenas del pasado, es más probable que perciba las vibraciones de los demás como negativas, incluso si son positivas. Además, los juicios y prejuicios preconcebidos pueden cegarnos para ver los verdaderos colores de la energía emitida por quienes nos rodean. Imagina esto. Tu mejor amigo Alex siempre ha sido el alma de la fiesta. Su risa es contagiosa y su espíritu inquebrantable. Cuando te hundes en la autocompasión, después de una ruptura brutal, es Alex quien aparece en tu puerta con chistes terribles y la determinación de sacarte de ese estado. Pero luego, en una tarde soleada, mientras ambos toman café en tu lugar favorito, suena el teléfono de Alex y ves cómo su rostro se transforma de confusión a incredulidad y horror en cuestión de momentos. Eres testigo de cómo su mundo implosiona. Un incendio ha devastado su casa y se ha cobrado la vida de toda su familia. En ese instante, es como si se hubiera accionado un interruptor. La luz en los ojos de Alex se atenúa, sus hombros se hunden y su voz se vuelve un eco hueco de su vitalidad anterior. Esto no es sólo dolor, es una alteración irreversible de su esencia misma. En las semanas y meses que siguen, observas un cambio profundo. Donde antes había optimismo, ahora hay amargo cinismo. Sus palabras, antes edificantes, ahora destilan dolor y resentimiento. No es sólo su estado de ánimo el que ha cambiado, es como si el mismo aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado, cargado con una pena casi palpable. Este es el nacimiento de una energía de baja vibración, nacida del trauma. Se aferra a Alex como una segunda piel invisible, pero innegable. Y aunque comprendes la profundidad de su dolor, no puedes evitar sentirte agotado después de cada interacción, como si su dolor se estuviera filtrando en ti. Entonces, ¿cómo nos mantenemos secos en este aguacero de negatividad? Aquí es donde entran en juego las estrategias prácticas. Piénsalas como tu paraguas energético y tu impermeable. No sólo te protegen del diluvio de baja vibración, sino que también te ayudan a cultivar tu sol interior. Un estado positivo resistente, que puede resistir cualquier clima emocional. Estas estrategias no son sólo teoría, son técnicas probadas para mantener tu oasis de alta frecuencia en un desierto de baja vibración. Y lo mejor de todo, una vez que las domines, descubrirás que no sólo sobrevivirás a estos encuentros que drenan energía, sino que prosperarás a pesar de ellos. Entonces, ¿cómo te proteges? Las personas de baja vibración pueden ser como un torbellino emocional. Cuanto más intentas comprenderlas y ayudarlas, más te hundes en su mundo. Es una pendiente resbaladiza. Antes de que te des cuenta, has perdido de vista tu vibrante yo, consumido por su negatividad persistente. Por eso, crear un campo de fuerza de límites no sólo es útil, es esencial. Sé consciente de la dirección de la conversación. Si notas que tu estado de ánimo se desploma o tu energía está menguando, esa es tu señal para salir elegantemente de la interacción. No se trata de engañarlos, se trata de preservar tu bienestar. Podrías decir algo como, me acabo de dar cuenta de que necesito ocuparme de algo, pongámonos al día en otro momento. La clave es ser firme pero amable, claro pero sin confrontación. No pienses demasiado en tu estrategia de salida, ahí es donde a menudo te atrapan y te empujan de regreso a su narrativa. En lugar de eso, confía en tus instintos y actúa rápidamente, como un hábil artista marcial. Tu mejor defensa es redirigir su energía negativa en lugar de absorberla. Al mantener un elemento de imprevisibilidad en tus respuestas, evitas que se aferren a ti como su caja de resonancia permanente. Recuerda que establecer límites no se trata de construir muros, sino de instalar filtros. No los excluyes por completo, pero controlas el flujo de su influencia en tu vida. De esta manera, puedes mantener la compasión por sus luchas sin ahogarte en sus aguas turbulentas. Ahora sé lo que estás pensando. Genial, otro gurú diciéndome que me vaya a Bali para un retiro de meditación. Pero aquí está el truco. El verdadero cuidado personal no requiere una tarjeta de crédito Amex o un pasaporte. Claro, podrías gastar una fortuna en un resort de cinco estrellas bebiendo bebidas coloridas con pequeñas sombrillas y aún así sentirte tan agotado como el día que llegaste. El verdadero cuidado personal está más cerca de lo que crees. Está en el pasto del parque local al amanecer, en las páginas de esa novela que has querido leer o en las cuerdas de la guitarra acumulando polvo en tu armario. Está en las respiraciones profundas y conscientes que haces durante una sesión de meditación de diez minutos. Estos actos, aparentemente simples, son rituales poderosos. Cuando cuidas una planta, dominas una nueva receta o te pierdes en el ritmo de una carrera. No estás simplemente pasando el tiempo. Estás generando activamente energía positiva. Te estás recordando a ti mismo que la alegría no es algo que persigues, es algo que cultivas desde dentro. Y aquí está la parte hermosa de este tipo de cuidado personal. No solo se siente bien en el momento, sino que también estás desarrollando tu resiliencia, un pasatiempo, una caminata por la naturaleza, una respiración profunda a la vez. De modo que cuando la vida inevitablemente te lance sus bolas curvas, no solo sobrevivirás, prosperarás. Recuerda, en la gran ecuación energética de la vida, el cuidado personal no es egoísta. Es aritmética esencial. Cada momento que inviertes en ti mismo, paga dividendos en vibraciones positivas. Así que adelante, recoge el polvo del pincel de esas zapatillas para correr o simplemente observa el atardecer. Tu futuro yo de alta vibración te lo agradecerá. Ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo pasamos de baja vibración a alta vibración? Antes de seguir, hagamos una pausa para un momento de autorreflexión. Hemos estado hablando sobre identificar y tratar con personas de baja vibración, pero aquí hay una bola curva para ti. ¿Qué pasa si tú, sin saberlo, irradias algo de esa energía de baja frecuencia? Es un poco como tener vegetales verdes pegados en tus dientes. Todos los demás pueden verlo, pero tú eres el último en saberlo. La ironía es que incluso aquellos que vibran a un nivel más bajo de frecuencia a menudo pueden detectarlo en otros, mientras nosotros estamos completamente ciegos a nuestra propia energía. Así que giremos esa lupa hacia adentro por un segundo. No te preocupes, no estoy aquí para acusarte de ser un chupador de energía, pero te invito a que te mires honestamente. La verdad es que todos tenemos nuestros momentos bajos, y a veces esos momentos pueden extenderse durante días o incluso semanas sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo salimos de esa rutina de baja vibración y comenzamos a emanar el tipo de energía que ilumina una habitación en lugar de atenuarla? Una técnica poderosa es la práctica de la gratitud. Sé lo que podrías estar pensando. ¿Gratitud? ¿Realmente? Eso suena como algo sacado de un póster motivacional cursi, ¿verdad? Pero quédate conmigo aquí, porque esto no es sólo tontería para sentirse bien. Es un método respaldado científicamente para reconfigurar tu cerebro, y por extensión, tu energía. Así es como funciona. Todos los días, preferiblemente por la mañana o antes de acostarte, escribe de tres a cinco cosas por las que estás genuinamente agradecido. Y no estoy hablando sólo de las cosas grandes como, estoy agradecido por mi familia. Sé específico. Tal vez sea la forma en que la luz de la mañana golpea tu taza de café, o el hecho de que finalmente clavaste ese complicado acorde de guitarra, o incluso simplemente que tu camisa favorita estaba limpia cuando quisiste usarla. La consistencia y especificidad son clave. Al redirigir consistentemente tu enfoque hacia los aspectos positivos de tu vida, no importa cuán pequeños sean, estás reconectando tus vías neuronales. Estás enseñando a tu cerebro a notar lo bueno, y lo que notas constantemente atraes más. Es como sintonizar tu radio en una nueva frecuencia. En lugar de la misma vieja estación de pesimismo y fatalismo, comienzas a captar más señales de alegría, oportunidad y abundancia. Y déjame decirte, es una lista de reproducción mucho mejor para tener en segundo plano en tu vida. Así que toma un diario, un cuaderno, incluso la aplicación de notas en tu teléfono y comienza tu práctica de gratitud hoy. No solo aumentará tu vibración, sino que también podrías descubrir que esas personas de baja vibración, que parecen cruzarse en tu camino con tanta frecuencia, ya no lo hacen. Cuando estás brillando intensamente, tiendes a atraer a otros portadores de luz. La meditación es otra práctica poderosa, para limpiar y revitalizar profundamente tu energía personal. A través de la atención plena y la visualización guiada, la meditación nos lleva a un estado de profunda relajación y paz interior. A medida que te concentras en tu interior, puedes identificar y liberar bloqueos o desequilibrios en tu sistema energético. Con cada respiración, la práctica regular de meditación ayuda a eliminar la negatividad acumulada del aura, fomentando la claridad y la serenidad. También fortalece tu resiliencia espiritual, permitiéndote enfrentar los desafíos de la vida con gracia y calma. Cultiva tu jardín de relaciones de alta vibración. Así como un maestro jardinero selecciona solo las plantas más saludables, elige rodearte de personas que irradian positividad e inspiran crecimiento. Estos no son solo amigos de buen tiempo. Son tu equipo de animadores, desafiadores y compañeros de aventura en el camino de la superación personal. Busca comunidades, tanto en línea como fuera de línea, que resuenen con tus valores fundamentales. Tal vez sea un grupo local de meditación, un club de lectura virtual enfocado en el desarrollo personal, o un equipo de caminatas de fin de semana que combina desafíos físicos con conversaciones profundas. La clave es encontrar personas de tu tribu que no solo compartan tus intereses, sino también tu compromiso de evolucionar. Recuerda, eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Así que haz que esos cinco cuenten. Busca personas que no tengan miedo de soñar en grande, que enfrenten los obstáculos con resiliencia y que celebren tus victorias como si fueran las suyas. Estos High Flyers, naturalmente, te elevarán a su altura. Cuando estás inmerso en una comunidad que realmente te entiende, algo mágico sucede. Tus perspectivas no solo se repiten, sino que se amplifican y refinan. Comienzas a ver posibilidades donde antes veías callejones sin salida. Tu forma de pensar cambia de no puedo a cómo puedo. Y eso, mi amigo, es el combustible para tu ascenso vibratorio. Así que echa un buen vistazo a tu círculo social. Es un vórtice vibratorio o una plataforma de lanzamiento. Sales de las interacciones sintiéndote agotado o lleno de energía. Es hora de podar y replantar. Créeme, cuando estás arraigado en el suelo social adecuado, tu energía florecerá de maneras que nunca creíste posibles. Aquí hay algunas prácticas espirituales poderosas para la protección de la energía. De la misma manera que la oración crea una cúpula energética que nos protege de seres negativos y fuerzas del mal, la limpieza del aura sirve como un ritual de purificación para el alma. Cuando nuestra aura ha sido infiltrada por energías negativas, puede hacernos propensos a ataques psíquicos y angustia emocional. Tal como la oración invoca la guía espiritual, el ritual de limpieza del aura opera para alejar las influencias negativas y restaurar el equilibrio de nuestro campo energético. Cuando el campo energético dentro de ti se purifica, hay un equilibrio. Mantener la higiene espiritual a través de los rituales de limpieza del aura es una forma simple pero efectiva de proteger nuestro bienestar. Uno de los métodos comunes es la quema de hierbas sagradas como la salvia o el palo santo para purificar el aire y limpiar el aura. A medida que el humo ocupa el aire, dispersa la energía estancada y la negatividad, creando un ambiente claro y refrescante y al mismo tiempo dejando una sensación de claridad y renovación. Otra técnica efectiva es tomar baños de sal. Las propiedades minerales de la sal extraen impurezas y restauran el equilibrio del campo energético del cuerpo, ayudando a liberar la tensión y la negatividad mientras renuevan la vitalidad espiritual. Como mencioné anteriormente, el mayor problema con las personas de baja vibración es que generalmente ofenden a casi todos, pero nunca son conscientes de sus malas acciones porque operan en un nivel bajo de conciencia. A menudo se involucran en comportamientos que tú nunca considerarías y ni siquiera les importan las consecuencias de sus acciones incorrectas. Esto puede crear un ambiente tóxico que impacta no sólo a aquellos directamente involucrados, sino también a cualquiera que interactúe con ellos. En consecuencia, se vuelve crucial buscar guía y claridad de fuentes espirituales para navegar estas situaciones desafiantes. La guía espiritual a través de la oración, la meditación, las prácticas intuitivas o cualquier otra cosa que te apoye en tiempos de incertidumbre o cuando te enfrentas a influencias negativas. Conectar con seres superiores, ángeles guardianes y guías espirituales a través de oraciones y meditación te ilumina. Al conectarte con la conciencia colectiva de los ángeles guardianes, guías espirituales o seres divinos, puedes obtener la guía y protección necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. Hay varias maneras de conectarse con ángeles guardianes y seres superiores para obtener guía y asistencia. La oración es un método potente, ya que abre canales de comunicación e invita a la presencia divina a nuestras vidas. La meditación es otra técnica efectiva que te permite calmar la mente y sintonizarte con las energías sutiles del reino espiritual, haciendo posible la comunicación directa con los guías espirituales y los ángeles. A través de la intención enfocada y la visualización, podemos crear una fuerte conexión con estas entidades benévolas y recibir su apoyo y guía en nuestro viaje espiritual. Estos son signos o percepciones intuitivas que se dice provienen del universo y que son partes esenciales al buscar guía y claridad en nuestras vidas. Estos signos podrían manifestarse en diferentes formas, como sincronicidades, sueños o conocimientos intuitivos, brindando conocimientos y orientación valiosos desde el reino superior. Al prestar atención a estos signos y símbolos, podemos obtener conocimientos profundos sobre nuestros caminos y recibir guía divina sobre cómo lidiar con los desafíos de la vida. Además, comprender estos mensajes nos permite alinearnos con la guía divina y tomar pasos motivados hacia nuestro potencial más alto. Finalmente, reconozcamos lo que la energía de baja vibración nos hace y seamos realistas con las técnicas de protección y bienestar. Con autoconciencia, mantén constantemente tus límites energéticos trazados y toma en serio la práctica espiritual. Puedes continuar tu curso con dignidad y resistencia y construir una vida llena de productividad y alegría. Si disfrutaste este video, no olvides comentar, compartir y suscribirte y también hacer clic en el botón de notificación para recibir una alerta en nuestro próximo video. Nos vemos en el próximo video.